Buenas a todos. Esta manicura es azul con puntos blancos. Se puede usar cualquier otra gama de colores. Para ello vamos a necesitar una base y un top. En este caso es ambos y además es blanqueador de uñas. También necesitamos dos azules y un blanco. Este tester es de jean y es un regalo de maquillalia. Un precioso azul de la colección Weeding Garden. Y por último un dotting para hacer los puntos. Vamos a empezar. Primero siempre protegemos las uñas con una base. Luego aplicamos el color más flojo. Y después el más fuerte. Aplicamos este azul de forma diagonal. Si no llegamos bien a las esquinitas, siempre se puede usar un pincel pequeño. Y hacemos los puntos con el dotting. Justo en medio de los dos colores. Finalmente protegemos todo con un top. Y ya estamos. Nos vemos en el próximo vídeo.